¿Qué vas a hacer? ¡Suscríbete al bloque! ¿Cuál de estas películas te hizo decir, esto es en serio? Cuéntalo acá en los comentarios. Número 20. Iron Sky. En este impero símil futuro, los nazis huyeron a la luna después de la guerra en 1945 y esperaron en secreto antes de regresar a la Tierra en el 2018. Suponemos que si hay películas sobre vampiros nazis y rapaces nazis, también puede haber una película sobre nazis en el espacio, ¿verdad? Aunque la película parece lo suficientemente interesante, la elevada premisa no logra sostenerla. A pesar de recibir críticas mixtas, una secuela aún más alocada titulada Iron Sky The Coming Race fue financiada por Crowdfunding y salió en el 2019, ofreciendo otra batalla espacial con Hitler, pero ahora con criaturas reptilianas que cambian de forma. No, 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 no. Por favor, hazlo. Número 19. Tid. Tid es una comedia negra sobre una mujer que tiene dientes incrustados en sus genitales y se embarca en una búsqueda para vengarse de todos los hombres que la maltrataron después de que fue agredida sexualmente. La idea de los dientes en esta zona está presente en varios cuentos populares de todo el mundo, por ejemplo en el sintoísmo. Hay un demonio que espera dentro de las partes femeninas para enmascular a los jóvenes en su noche de bodas. En general, son las imágenes de esta película las que realmente llevan a otro nivel de espeluznante. Número 18. Killer Condom. Si no fuera una idea tan loca para una película, Killer Condom podría tomarse como una advertencia contra el sexo seguro. Esta película alemana está basada en los cómics traducidos como Down to the Bones o en español Hasta los Huesos. La película se estrenó en el Festival de Cine de Cannes con un condón con colmillos gigantes. En ella vemos al detective McEarney mientras embarca en una búsqueda de venganza contra un condón que mordió, bueno, puedes adivinar qué, mientras investiga múltiples casos de este crimen espantoso. Dejando a un lado la loca historia, las impactantes escenas de esta película de seguro te dejarán una impresión duradera. Número 17. John Dies at the End. Si te gustan las extrañas películas psicodélicas de terror de ciencia ficción, esta te gustará. La trama gira en torno a una droga llamada salsa de soja, que hace que sus usuarios alucinen y entren y salgan del tiempo. Quizás la parte más extraña de la película es una escena en la que varias piezas de carne se juntan para formar un gran monstruo. Sí, un poco como Voltron. La película también presenta realidades distópicas alternativas, viajes en el tiempo, extraterrestres y rarezas generales. En serio, esta película lo tiene todo. Si te gustan este tipo de películas, no te juzgamos. Tener protagonistas que cambien de raza es en definitiva un concepto muy extraño. Se ha hecho un cierto éxito en la película Sorry to Bother You, donde conocemos a Cash Rind, un hombre negro que consigue un trabajo como vendedor por teléfono y usa su voz blanca para hacer sus llamadas de ventas. Pero este tema también se ha hecho en varias formas menos ingeniosas y más ofensivas, como en la comedia de los 80's, Soulman. Mark Watson intenta hacerse pasar por un afroamericano para calificar para subsidios de matrícula en Harvard. Sí, algo bastante racista. Lo único bueno que tiene esta película es la aparición de James Earl Jones. Y eso es todo. Aparte de los chistes vergonzosos, los defensores de Soulman afirmaron que tenían algunos comentarios serios y que invitaban a la reflexión sobre las relaciones raciales en los Estados Unidos. Pero las críticas afirman lo contrario. Número 15. The Lobster. La trama de este thriller de comedia distópica gira en torno a un hotel donde las personas se ven obligadas a encontrar parejas románticas en 45 días o se transforman en animales. El personaje principal de la película, llamado David, ha decidido transformarse en langosta si no encuentra pareja después de haber terminado una relación hace poco. Su perro es en realidad su hermano. Debido a que los residentes deben emparejarse en función de algún tipo de similitud, David pasa por varias pruebas tratando de emparejarse con diferentes mujeres. Nominada a Mejor Guión Original en los premios de la Academia, esta película está bien hecha y ofrece una trama bueno, pues muy extraña. Solo me extraño a ti porque eres mi amigo verdadero. ¿Vas a dispararme? No, 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 no. Número 14. Trash Humpers. Dirigida por Harmony Corain, esta comedia dramática de terror experimental sigue a un grupo de personas mayores y trastornadas que viven en Nashville, Tennessee. Filmada como un video casero en formato VHS, la película ofrece una mirada a la obsesión sexual del grupo con la basura. Se muestra a estas personas mayores viviendo en la miseria y siendo una molestia general. Con una calificación del 59% en Rotten Tomatoes, el consenso parece estar dividido en que esta película es tan mala que es buena, o que es tan mala que es muy, muy mala. Número 13. La pandilla basura. Esta película no es realmente para niños, de hecho, no sabemos en realidad para quién va dirigida. Una parodia de Cabbage Patch Kids, la pandilla basura, se basa en un juego de cartas coleccionables. La película gira en torno a Dodger, un niño que trabaja en una tienda de antigüedades, que es rescatado de unos rufianes por criaturas interplanetarias que llegaron a la Tierra a través de un bote de basura volador. Es una lástima que se hayan desperdiciado tarjetas tan geniales en lo que los críticos terminarían llamando una de las peores películas jamás hechas. Lleno de todo tipo de escenas extrañas y asquerosas, nos sorprende que también fuera un fracaso en taquilla. Número 12. Ben John Malkovich. Ya puedes asumir que una película será poco convencional cuando descubres que se trata de un titiritero. Escrita por el legendario Charlie Kaufman, esta es una de sus películas más extrañas. La trama gira en torno a Craig Schwartz, quien de forma inesperada se topa con un portal en el cerebro del actor John Malkovich. Después de unos minutos, lo arroja fuera del portal y lo llevan a la autopista de peaje de Nueva Jersey. Las cosas se ponen raras como si no fueran ya, cuando Craig aprende a controlar a John. Si estás de humor para un paseo salvaje, echa un vistazo a esta película. Número 11. La fiesta de salchichas. Puede parecer una película de Pixar si la vemos de reojo, pero el título suena más a una comedia asquerosa. Y el producto final es una cinta animada retorcida que en definitiva no es para niños. La película recrea cómo sería si los artículos del supermercado fueran seres conscientes. Todo esto equivale a numerosos escenarios extraños, sobre todo una orgía de comida que te hará reír de forma histérica, retorcerte de disgusto o tal vez un poco de ambas. Si bien la premisa es bastante loca, en realidad deja margen para una sátira mordaz sobre la religión, la intolerancia e incluso el abuso de esteroides. Es una historia sorprendentemente inteligente a pesar del concepto tan extraño. Número 10. El ataque de los tomates asesinos. El ataque de los tomates asesinos es una de esas películas donde el título habla por sí solo. Como era de esperar, la historia gira en torno a tomates mutantes que están empeñados en conquistar a la humanidad. ¿Por qué? Porque eso es justo lo que hacen los tomates asesinos. La historia es solo una excusa para burlarse de las películas de bajo presupuesto, así como la de los thrillers clásicos como Los Pájaros. Es obvio que nadie involucrado en esta producción estaba tratando de ser tomado en serio. El ataque de los tomates asesinos es una estupidez sin disculpas, casi como si los cineastas estuvieran inventando la historia sobre la marcha. Pero el hecho de que la película sea consciente de sí misma no significa que haya menos factor extraño para todos. Aclaremos esto. Los extraterrestres descubren transmisiones de videojuegos de arcade de los años 80 y, por alguna razón, asumen que esto es una declaración de guerra. Entonces, estos extraterrestres inteligentes viajan hasta la Tierra, donde desafían a la humanidad a una competencia de videojuegos de vieja escuela. Dado que el ejército estadounidense no tiene ninguna posibilidad contra Pac-Man y Donkey Kong, por alguna razón nuestra única esperanza está en manos de un grupo de jugadores de mediana edad. Ah, y Kevin James fue elegido presidente. Bueno, ¿cómo se hizo una película tan absurda? Bueno, puedes agradecer a la productora de Adam Sandler por eso. Número 8. Sharknado Las películas originales de ciencia ficción siempre tienen historias absurdas, pero Sharknado se esfuerza por ser lo más ridícula posible. Parece que los huracanes ya no son tan mortales. Los cineastas tuvieron que lanzar una tromba marina que saca a los tiburones del océano y los esparce por todos los ángeles. Como si eso no fuera lo suficientemente loco, la película también implica que puedes detener un tornado con una bomba y sobrevivir después de que un tiburón te trague por completo. Lo creas o no, la estrella Tara Raid ha dejado constancia declarando que podría haber un Sharknado. Pero bueno, Raid no es exactamente una experta científica. En cualquier caso, es posible que veamos cerdos volar antes de que la premisa de esta película se haga realidad. Número 7. Monster Trucks ¿Recuerdas ese momento en que Mate se transforma en un camión monstruo? Pues parece que alguien en Paramount encontró esta broma tan divertida que tuvo que hacer una película con ella. Esta cinta familiar cuenta la clásica historia de un niño y su bestia subterránea. Dado que esta misteriosa criatura también puede funcionar como un motor, busca refugio en un camión monstruo. El resultado es un título fantástico y una premisa ridícula. Por extraña que parezca esta idea, tal vez tenga sentido desde el punto de vista del marketing. Después de todo, a los niños les gustan los monstruos, a los niños les gustan los camiones, entonces ¿por qué no agruparlos a ambos en un paquete ordenado? Número 6. Theodore Rex Es difícil creer que esta película exista. La historia tiene lugar en una realidad alternativa donde coexisten personas y dinosaurios. Ganadora de un Oscar y a la segunda camarera favorita de Trekking, Whoopi Wahlberg, interpreta a una detective que se une a un tiranosaurio para acabar con un loco. Esa fue una idea que costó 30 millones. Si alguien puso 30 millones para hacer eso. Ni siquiera suena como una premisa real de una película. Suena más como uno de esos avances falsos que se reproducen al comienzo de Tropic Thunder, que como una película real. Pero por desgracia, Theodore Rex es muy, muy real. Número 5. Robert La idea de un automóvil sensible es un poco tonta. Sin embargo, ¿sabes qué es más tonto? Un neumático de automóvil sensible con poderes psíquicos. Y si eso no es lo suficientemente tonto para ti, el neumático tiene un nombre, Robert. Desde el momento en que ves a Robert cobrar vida en Robert, es difícil no reírse con incredulidad. La historia sigue a este pequeño neumático mientras acecha a una mujer joven, haciendo estallar a varios animales y personas en el camino. No hace falta decir que este concepto es más que extraño. ¿Pero qué esperas de una película que le dice al público por adelantado que existe sin ninguna razón? Número 4. Tusk. De la mente salvaje del director detrás de Jay y Silent Bob, Tusk nos llega nada menos que de Kevin Smith. Basado en uno de sus episodios de podcast, Tusk trata sobre Wallace Brighton, quien desaparece en los suburbios de Manitoba mientras entrevista a un hombre extraño y misterioso. Hasta ahora esto suena como algo bastante normal, ¿verdad? Bueno, esta película se vuelve extraña cuando Brighton se convierte lentamente en una morsa ante nuestros ojos. Entre las imágenes y la premisa, no estamos seguros de si esto tenía la intención de ser gracioso o aterrador, pero nos inclinamos por lo último. Número 3. Eraserhead. ¿Cómo podríamos tener una cuenta regresiva como esta sin David Lynch? Este director nos ha dado algunas de las películas más extrañas de todos los tiempos, pero Eraserhead es su mayor logro en este departamento. Una imagen de terror corporal que sigue un hombre con un peinado extravagante que tiene que criar a un ser parecido a un reptil que no deja de llorar. Muchos creen que la premisa de esta película es en realidad una alegoría del miedo de un padre a la paternidad. Sin embargo, al igual que un sueño, hay innumerables formas diferentes de interpretar este descenso surrealista a la locura. No importa lo que saques de la historia, y Eraserhead dejará a todos haciéndose la misma pregunta. ¿Qué es lo que acabo de ver? Número 2. Swiss Army Man. Después de que terminaron las películas de Harry Potter, el mundo se preguntó qué haría Daniel Radcliffe a continuación. Y es seguro decir que nadie esperara que interpretara un cadáver tirando pedos. En esta escandalosa película independiente, Hank, de Paul Dano, encuentra el cadáver de Radcliffe en una isla desierta. Utilizando el cuerpo como herramienta múltiple, Hank emprende un viaje sobre la vida, el amor y la amistad. No, 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 no bromeamos con esa premisa. Porque soy solo una persona asombrosa, uglosa, sin importancia. Al ver cómo se desarrolla esta historia, te preguntas si estás viendo una obra de un genio o una de locura. De cualquier manera, todos podemos estar de acuerdo en que una idea como esta solo podía provenir de alguien con una imaginación única. ¡Hey, hey, hey! Aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número 1. Número 1. The Human Centipede. First Sequence. I don't like human beings. Escuchar la sinopsis de The Human Centipede es suficiente para hacer que a cualquiera se le revuelva el estómago. La trama se centra en un cirujano alemán que secuestra a tres víctimas y las conecta quirúrgicamente de una manera espantosa. Y si te estás preguntando cómo se financió una idea tan escalofriante como esta, el director Tom Six no presentó la premisa completa a sus posibles inversores. Les dijo que se unirían tres personajes, pero no mencionó los detalles hasta que la película estuvo completa. Sin embargo, parece que su inversión valió la pena, ya que el público curioso tenía que ver si esta película estaba al nivel que parecía. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Cuál es la película más bizarra que hayas visto? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de Watchmojo Español.